Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva receta y ya estrenamos esta sección navideña saludable rica fácil hoy vamos a hacer un pan dulce keto muy muy rico tiene bastantes ingredientes pero fáciles de conseguir es fácil la receta y la verdad que el resultado queda muy muy bueno así que espero que te guste y vamos a ver la receta bueno vamos a batir en un bowl 3 yemas si las tres claras las reservamos las vamos a usar después vamos a agregar acá tengo una cucharada de manteca puede ser gui o aceite de coco y dos cucharadas de queso crema que puede ser también queso blanco si querés le vamos a agregar como siempre una pizca de sal le vamos a agregar esencia de vainilla un chorrito de agua de asar vamos a integrar bien todo esto mientras te voy contando que vamos a usar una taza de harina de almendras puedes usar en su reemplazo harina de nuez que por ahí es un poco más económica es simplemente moler las nueces o las almendras a polvo puedes usar también más económico harina de maní lo mismo molés el maní hasta que se haga un polvo ojo que no se te haga mantequilla de maní puedes usar harina de lino si si conseguís lino dorado mucho mejor puedes usar semillas de girasol molidas y si no lo querés hacer quieto y lo querés hacer por ahí puedes usar una harina de garbanzos puedes usar una harina de garbanzos en definitiva pues tenés varias opciones bueno una vez que mezclamos bien esto vamos a agregar las harinas como dije una taza de harina de almendras dos cucharadas de harina de coco siempre me dicen por qué harina de coco por qué harina de coco puedes reemplazar en esta receta por dos cucharadas de coco rallado así que no te hagas problema le vamos a agregar una cucharada de lino molido si tenés psyllium también va si no tenés nada ninguna de las dos cosas no le pones esto ayuda a que esponje un poquito más para endulzar le voy a poner tengo por acá dos a tres cucharadas de stevia líquida depende si te gusta más dulce o menos dulce eso es a gusto le vamos a agregar esto simplemente le va a dar sabor porque la levadura en harinas o en preparaciones sin gluten no suele levar pero si le va a dar un sabor a pan dulce que es levadura fresca en este caso es una cucharadita puedes usar una cucharadita sino de levadura seca para que eleve todo esto agregamos un cuarto más o menos de cucharada de cucharadita de bicarbonato que como siempre te digo hay que activar con jugo de limón o con vinagre simplemente un chorrito así que vamos a integrar bien todo esto bueno si ves si usaste la harina de coco vas a ver que absorbe demasiado líquido si lo ves muy muy seco un chorrito de agua o bebida vegetal o leche o crema lo que tengas le pones y vamos a agregar ya en este momento los frutos secos que vos elijas yo en este caso elegí nueces y chocolate al 70% picado si? podes usar lo que quieras si? esto obvio es a elección integramos bien y reservamos bueno acá tenía las tres claras que habíamos reservado lo que vamos a hacer es con una pizca de sal vamos a batirlas a punto nieve si? que estén bien bien montadas vamos a hacer las tres claras Bueno, una vez que montamos bien las claras a nieve, la prueba de fuego es girando el bowl y que no se tienen que caer. Vamos a integrar las dos preparaciones. Una primera parte, por ahí un poco más brusca para equiparar densidades. Y ya dos o tres tandas después, más con movimientos envolventes, para que obviamente no se nos baje el aire generado. Ya a esta altura te vas precalentando el horno. Lo vamos a cocinar en horno de moderado, 180 grados. Más o menos 30 a 35 minutos o hasta que introduciendo un cuchillo o un palillo salga seco. Te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste y actives las notificaciones para que YouTube te vaya avisando cuando suba un próximo video. Ahora vamos incorporando con movimientos envolventes. Yo voy a usar un molde o un pirotín de pan dulce. Te va a rendir la receta para uno de medio kilo o dos de un cuarto. Puedes, obviamente, hacerlo en un molde de budín, por ejemplo, o si tenés, por ejemplo, cacerola Essen en una de 18 también va. En ese caso sería la cocción a fuego corona, que es el más mínimo. Más o menos 20 a 25 minutos lo vas controlando. Tiene que ir tapado. Y importante, el pirotín de pan dulce o lo que vayas a usar, que esté engrasado porque estamos usando harina sin gluten y se tienden a pegar un poquito más. Entonces, para evitar después un dolor de cabeza, está bueno engrasarlo con un poquito de manteca, de aceite de coco, de guí, de lo que tengas. Así. Vamos terminando. Incorporamos. Incorporamos bien. Bueno, tengo ya el molde y el pirotín de pan dulce engrasado. Le puse un poquito de manteca. Volcamos toda la preparación. Y como dije, horno precalentado, moderado, son 180 grados más o menos, por 30 a 35 minutos. Bueno, mientras se enfríe el pan dulce, vamos a preparar la cobertura. En este caso tengo chocolate picado al 70%. Este tiene stevia, pero puede ser amargo o semi amargo, lo que te guste. Le vamos a agregar una cucharada de media cucharada de crema de leche y lo vamos a llevar al microondas a derretir por intervalos de 15 segundos para evitar, obviamente, que no se nos queme el chocolate. Bueno, les muestro cómo quedó. Ya está tibio. Es bastante tierno. Muy, muy rico. Así que lo vamos a bañar con el chocolate. También lo podés dejar sin bañar, obviamente. O le podés poner algún otro tipo de cobertura. Así. Vamos a bañarlo bien. Tiene que estar tibio para la cubierta. Así. Lo bañamos bien. Y bueno, para decorar podemos usar nueces como para dar a entender que es de nueces y chocolate. Y bueno, lo van terminando esto como quieran ustedes. Acá, obviamente, no usamos fruta abrillantada porque tiene azúcar. Podría ir a alguna cereza fresca, por ejemplo, o puede ser. Lo que ustedes quieran. Para este pan dulce keto precisás. Una taza de harina de almendras. Dos cucharadas de harina de coco o dos cucharadas de coco rallado. Una cucharada de lino molido más pizca de sal. Un cuarto cucharadita de bicarbonato más vinagre. Una cucharadita de levadura fresca. Una cucharada de manteca. Dos cucharadas de queso crema. Dos cucharadas de stevia líquida. Esencia de vainilla y agua de asar a gusto. Tres huevos. Agua, cantidad necesaria. Y media taza de frutos secos y chocolate picado al 70%. Para la cobertura, chocolate al 70% derretido con una cucharada de crema de leche. Y para decorar, nueces trozadas. Bueno, espero que te haya gustado esta receta del día de hoy. La verdad que a mí me encanta. Es muy, muy rica. Hay que conservarlo en la heladera porque no tiene azúcar. Pero bueno, hay que ver si realmente dura para eso. Si te gustó, te pido que me dejes un like. Que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste. Y actives las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Y como siempre, te recuerdo que me podés seguir en todas las redes sociales. Tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Como Legalmente Saludable. Y nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!